Un vendedor de drogas conocido como, el sicario, hirió de dos balazos a un adolescente albañil tras una discusión que sostuvieron en la vía pública en el municipio de San Francisco de los Romo. El agresor se dio a la fuga en una bicicleta y no fue detenido, en tanto que el agredido fue llevado a un hospital a recibir atención médica. Los hechos sucedieron el miércoles 19 de junio, alrededor de las 10.45 de la noche horas, en la comunidad La Concepción, en, San Pancho. Al parecer, el traficante y el albañil tuvieron un problema vecinal, por lo que el primero sacó a relucir un arma de fuego corta y le disparó hasta seis veces a su oponente. El adolescente, identificado con las iniciales MA, ER, de 17 años de edad, fue herido dos veces en una pierna, por lo que el vendedor de drogas decidió escapar en una bicicleta. Testigos de la agresión auxiliaron al jovencito y lo trasladaron a un hospital, además de que dieron parte a las autoridades. Oficiales de la policía y paramédicos acudieron al lugar, pero ya no encontraron a los involucrados. También arribaron oficiales de la Guardia Nacional para tomar cartas en el asunto y agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal, que iniciaron las indagatorias correspondientes y fueron enterados por los propios testigos que el responsable del ataque era un sujeto de nombre Oscar Ovalle, conocido como, el sicario, y que se dedicaba a la venta de drogas en la zona. Los elementos rastrearon el área en su búsqueda, pero no lo localizaron. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.